Hola amigos en este video veremos como actualizar nuestra maquina de juegos Rekalbox Como vemos tenemos la versión Rekalbox 4.1 Y no podemos actualizar desde el sistema Para guardar nuestros juegos anteriores debemos configurar la Rekalbox y luego ingresar desde la PC Rekalbox 4.1 Tenemos que revisar que Rekalbox este conectado en Rekalbox En la PC debemos poner en ejecutar barra invertida barra invertida Rekalbox y enter Entramos en share, ver en las carpetas del sistema que archivos queremos guardar Anteriormente ya debemos descargar la imagen de disco de Rekalbox 6 y el programa para grabar la memoria microSD Palmec Chair es el grabador de la imagen de disco Buscamos la imagen de disco ponemos flash y a esperar Si vocêinhos a mecanismos, dale a m�elar la imagen de disco de Rekalbox Poscamos la imagen de disco de Rekalbox Ahora tenemos nuevo si vamparo no podemosjar el responde de disco sub mary Buscamos la imagen de disco de Rekalbox Pero no queremos edging Gracias por ver el video. Y listo tendremos actualizado la Recalbox 6. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.